Décima bilingüe. Bilingüe 10. Canto que atraviesas gargantas. Que limpias el pecho si canto. Se entrega sin saber cuándo. Vendrán las vueltas de tantas. Canciones que riegan las plantas. Y que florecen miradas. Limpian con canciones las almas. Rompidas de las estaciones. Surciéndome iré con canciones. Cantaré abriendo las alas.